El 1 de octubre del año 2005, José María Buljugasic salía a la cancha de Collao a 49 minutos de batir el récord que ostentaba Eduardo Fournier desde 1985 con 1.011 minutos sin recibir un gol. El partido no fue fácil para el Metacruzado, pero los segundos comenzaron a avanzar hasta que llegó el histórico momento. Y la hinchada cruzada ya comienza a cantar el nombre de Tati, 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 porque Buljugasic está a segundos de transformarse en el hombre récord en toda la historia del fútbol chileno por mantener durante más tiempo su valla invicta. Quedan 4 segundos, 3 segundos, 2 segundos y ahora sí señores, el Tati Buljugasic, hombre récord del fútbol chileno, en este minuto sobrepasa a Fournier y hace historia el Tati. Grande Buljugasic, grande José María, a los 34 años después de casi haberse retirado del fútbol, en Chile el Tati. El hombre que estuviera en River, el hombre que debutara en Rosario, que lo hizo debutar Cantatore, hace historia aquí en nuestro país. El Tati Buljugasic posteriormente alargó a 1.352 minutos su récord hasta que Renato Ramos lo batió desde los 12 pasos. El récord man cruzado sin duda nos regaló uno de los grandes momentos del fútbol chileno.